Siento que soy en el cielo cuando te veo pasar Eres un daño y travieso que Dios permitió escapar Danza sobre las estrellas provocando su belleza Debes estar bien mareada de dar cuentas en mi cabeza Cuando me deshace mi sueño evitarlo es imposible Entraste a mi corazón de una manera increíble Nunca les daño porque estás contigo desde que despierte el sol Detrás de un brazo otro mundo cuando sueles mirar Despreocupada te mueves, me sueles atrapar Te necesito palabras para escribirte una canción